Así que el ADN que se extrajo del cepillo de Caroline coincide con la sangre que estaba en el piso. Gracias, caso cerrado. Esperen un poco, solo había una pequeña gota de sangre. Sin duda el abogado de Sidley dirá que Caroline pudo cortarse con algo. Él ya admitió que estuvo en su casa. Por favor, ya viste los fluorescentes que había en el piso. No usas una cubeta de blanqueador para limpiar una cortada. Sí, no dices que es homicidio por una sola gota de la sangre de la víctima. Tienen que descubrir el cuerpo. Eso ayudaría mucho. Lamento interrumpir, pero por protocolo se bloquearon las tarjetas de crédito de Sidley. Hace unas horas alguien usó su American para comprar gasolina en Seven Hills. ¿Una persona en custodia? Por desgracia, el cajero de la gasolinera lo hizo manualmente y para cuando la compañía de tarjetas emitió la compra, el sujeto había oído. Pero la estación tiene el video de vigilancia y el cajero puede identificar al tipo. ¿Le dijiste a Nick y a Sarah? Nick está en el laboratorio con la videocinta y el cajero. Entonces, la próxima vez que la persona use la tarjeta... Lo atrapamos. ¿Seguro que este tipo robó la tarjeta de Todd Sidley? ¿Seguro? Era un aplatino y el sujeto era joven. Ni siquiera me aprobaron para una visa. Te presento a Larry. Larry trabaja en la gasolinería. Gracias por venir, Larry. Sí, claro. Señorita Katherine Willows, tiene una llamada en la recepción. Señorita Katherine Willows, tiene una llamada en la recepción. Por favor, detén el video ahí. Era castaño y bonito saco. Detrás está su hermoso auto. Un idiota con mucha suerte. Yo apenas llego a un Buick. Nick, acércalo más. Sí, sí, es él. Ya lo vi. Es el chico. Es Todd Sidley. Y ese era el nombre de la tarjeta. ¿Ese video es de hoy? Sí, sí, yo lo bajé. Pues sí, es Todd Sidley. ¿Quién está en la murgue? Hola, gracias por ayudar. No hay problema. Son las fotos y los dibujos. Gracias. ¿Qué buscas exactamente? Cuando estuvimos en la escena hace un año, Sidley no nos dejó entrar a la casa. Pienso que el cuerpo estaba adentro. Detectarían el olor y lo sabía. Igual que el cuento El corazón de la torre. Edgar Allan Poe. Él comete homicidio y sepulta el cuerpo bajo el piso de su casa. Katherine, tengo que decirlo. No hay ninguna prueba. ¿Ambos dibujos los hicieron en la misma escala? Sí, un centímetro y medio por quince.